¡Suscríbete! Yo soy el gavilancito que viene, viene y luego se va Yo soy el gavilancito que viene, viene y luego se va Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará Anda en busca de una polla que ya muy pronto se llevará Esa pollita es muy linda y sé que mucho le envidiará Esa pollita es muy linda y sé que mucho le envidiará Pero antes que me la ganen yo se la tengo que arrebatar Pero antes que me la ganen yo se la tengo que arrebatar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar He venido muchas veces pero no la he podido encontrar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar No me la dejen solita porque yo se las voy a robar A la orilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa de que algo te pasará más Si tu mamá tuvo la culpa de que algo te pasará más A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa tu papá tuvo mucho más A la orilla del carrizal A la orilla del carrizal A la oilla del carrizal Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Más que le Romeo Dime niña quien te besó A la orilla del carrizal Más que te besó Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo una vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo una vida bien asegura Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Nada me importa que la gente diga que no tengo vida que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo vida que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo una hermosa y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo una hermosa y lindo capital Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital y tú no me quieres nada Yo tengo mi capital, y tú no me quieres más Yo tengo mi capital A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica la hace enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está la fama ya en San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Que es enamorado pero de montón Cuando todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica la hace enloquecido Está trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Está la fama ya en San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya de vino Ese bailador tiene corazón Que es enamorado pero de montón Llegó, dispersa,ña, el Bailador ¡Cantar, Sergio el Bailador! ¡Nosca, Sergio el Bailador! ¡Cantar, Sergio el Bailador! ¡Haz! ¡Tara la chica! ¡Cantar, Sergio el Bailador! ¡Cantar, Sergio el Bailador! Gracias por ver el video. Una pena y otra pena, son dos penas para mí, ayer lloraba por verla, hoy lloro porque la vi. No llores corazón, no llores, no llores corazón, no digas nada. Música Cuando pases por el puente, no bebas agua del río, ni dejes amor pendiente como dejas de sal mío. No llores corazón, no llores. No llores corazón, no llores. No llores corazón, no llores. No llores corazón, no digas nada. Música Corena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Corena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. Cállate corazón, cállate corazón, cállate corazón. Cállate corazón, cállate corazón. Cállate corazón, cállate corazón.